Hola amigos terrícolas, soy Venus de Galácticas. Hoy en Cocinando con las Galácticas, tenemos la receta de espéculas. Espéculas es una galleta muy tradicional en Holanda durante la época navideña. Las espéculas suelen tener formas o motivos de Sinterklaas, es decir, San Nicolás. Acerca del origen del nombre de estas galletas hay varias interpretaciones. Podría derivar del latín especulum, que significa espejo, para referirse a las imágenes que se reflejan en el molde de madera que se usa para decorar las espéculas. Otra explicación sería que se refiere a la palabra latina especulator, para dirigirse al obispo San Nicolás con el epiteto de el que todo lo ve. Sinterklaas se celebra el 5 de diciembre en los Países Bajos. La tradición dice que Sinterklaas se encarga de llevar los regalos navideños a los niños de esta región. Viene desde España en un barco de vapor y acompañado por su caballo Amerigo y por un paje que le ayuda a repartir los regalos llamado Suarte Pit. En realidad son varios Suarte Pit los que aparecen en la celebración ayudando a Sinterklaas. En otra ocasión hablaré más a detalle de esta linda celebración. Estos son los moldes que utilizaré para mis galletas. Son moldes de madera que tradicionalmente se utilizan para hacer este tipo de galletas. Un molino y un klomp o zapatro tradicional holandés hecho de madera. Tú puedes utilizar otro tipo de molde o cortador de galletas. Lo más importante de esta receta es en realidad el sabor. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta son los siguientes. La lista de ingredientes estará disponible en la descripción del video. Esta receta de especulas que les mostraré el día de hoy está basada en la receta del chef de repostería Case Holtkamp. La cual explica en su libro llamado The Banket Packer que se podría traducir como el repostero. Debido a que en estos momentos no me encuentro en Holanda, no me ha sido posible utilizar exactamente los mismos ingredientes que Holtkamp utiliza en su receta. Pero esto no es un impedimento para realizarla. Con ingredientes muy parecidos y hacer unas galletas especulas llenas de sabor. Vamos a necesitar 225 gramos de mantequilla sin sal, 300 gramos de azúcar morena clara, 5 gramos de sal, 50 gramos de buttermilk o suero de mantequilla, 500 gramos de harina ligera, 20 gramos de polvo para hornear, 30 gramos de especias para especulas. A continuación, daré más detalles de los ingredientes de esta lista que son más difíciles de encontrar fuera de Holanda y sus sustitutos. Heile Baster Salker Este azúcar es muy utilizada en la repostería holandesa y es muy fácil de encontrar en ese país. Este tipo de azúcar no es otra cosa que azúcar granulada con jarabe de azúcar y o caramelo. La cantidad que se añade de estos ingredientes depende de la tonalidad de Baster Salker que se requiera. Clara, media, oscura. Hay recetas para crear Baster Salker a partir de azúcar blanca. En esta ocasión he utilizado azúcar morena de la marca Imperial, la cual es muy parecida a la Baster Salker. En las siguientes imágenes podrás apreciar la diferencia entre diferentes tipos de azúcar. Algunas diferencias como el color y la consistencia se pueden apreciar a simple vista. Carne Melec Es una leche especial o producto lácteo, bajo en grasa y con un sabor un poco amargo. Antiguamente era un producto que resultaba de fabricar la mantequilla, separaban la grasa de la leche y con el suero que quedaba de extraer la grasa para la mantequilla, hacían la carne Melec. Actualmente se utiliza un método de fermentación para hacerla. Aquí he conseguido buttermilk, suero de mantequilla o mazada, que es muy parecido a la carne Melec y la cual también se utiliza en repostería. En México, un sustituto sería el jocoque. Si no logras encontrar nada parecido, utiliza leche entera de vaca. Zeus Blum O harina de Zeiland Es una harina ligera y suave. Al ser una región costera, el trigo crece más lentamente y en un ambiente húmedo. Lo que hace que este tipo de harina se catalogue como débil para, por ejemplo, preparar pan, pero es ideal para la preparación de galletas. Es muy difícil encontrar este tipo de harina en otro país. Yo he encontrado una algo parecida para suplir, que sería la King Arthur, pero también encontré en algunos blogs que mencionaban como sustituto a la Canadian Monarch. Las especies que se usan para hacer las espéculas son la principal característica distintiva de estas galletas. En Holanda se puede comprar esta mezcla lista para usarse. Pero puedes prepararla tú mismo combinando las siguientes especies en polvo. Para preparar los 30 gramos que necesitamos para esta receta, mezclaríamos la siguiente. 16 gramos de canela 4 gramos de nuez moscada 4 gramos de clavo en polvo 2 gramos de jengibre en polvo 2 gramos de cardamomo 2 gramos de pimienta blanca Esta es una mezcla estándar. Cada cocinero le agrega más cantidad de ciertas especias o añade otras las cuales no están listadas. Vamos a poner la mantequilla, el azúcar y la sal en un recipiente y revolvemos hasta que los ingredientes se hayan mezclado. Este procedimiento puedes hacerlo también con las manos. Le agregamos la leche, si estás utilizando la carne milk o buttermilk, ésta trabajará mejor con el polvo para hornear haciendo que tus especulas tengan mejor consistencia. A continuación agregamos el resto de los ingredientes que sería harina, polvo para hornear y las especias para las especulas. Ya que se han mezclado correctamente los ingredientes, con las manos perfectamente limpias, comenzamos a trabajar la mezcla. Poco a poco vamos compactándola hasta formar una masa. La envolvemos en plástico adherente y la colocamos en la nevera o refrigerador. La recomendación es dejarla por lo menos dos días reposando, ya que de esta forma las especias son absorbidas por la masa y ésta queda llena de sabor. Pasado el tiempo de reposo, sacamos la masa para utilizarla. Prepararemos una bandeja. Lo mejor es colocar papel para hornear. Para darle un sabor más rico, podemos ponerle algunas almendras rebanadas finamente. Esto es opcional, ponemos un poco de mantequilla y después las almendras. Preparamos el molde de madera, espolvoreamos con un poco de harina y quitamos el exceso. Cortamos un trozo de masa y lo iremos colocando sobre el molde, presionando hasta que se cubra completamente. Con un cuchillo afilado, quitamos el excedente. Este excedente lo reutilizaremos para hacer la siguiente galleta. Para que salga del molde, tenemos que dar un golpe en seco. La figura del molde quedará marcada sobre la masa. Repetiremos este procedimiento una y otra vez. Si no utilizamos toda la masa, podemos guardar lo que nos sobró en el refrigerador para utilizarlo en unos días más adelante. La masa no se dañará, sino que estará aún más impregnada de las especias, acentuando aún más el sabor. Se conservará en muy buen estado por un par de semanas. Horneamos cerca de 30 minutos a 150 grados centígrados o 300 grados Fahrenheit. Notarás que al hornearse tus galletas, perderán un poco los detalles del dibujo. Esto es debido a que las recetas actualmente se centran en el sabor de la galleta. Para que el diseño quede más marcado en la galleta, se necesitaría utilizar más harina, haciendo que ésta pierda un poco la concentración de sabores. Para que tus galletas se conserven frescas por más tiempo, recomiendo utilizar este tipo de cajas metálicas para almacenarlas. Listo. Las espéculas están crujientes y el sabor definitivamente te transporta a Holanda. Es olor a especias y definitivamente ese sabor me hace regresar por un momento a aquellos días de invierno donde el sol ligeramente bañaba el ambiente con luz tenue. Es época de especulas. Es época de pepper noches. Es época de cinderglas. ¡Felices fiestas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!